En la ciudad de Jacona, en Merito, Milloacán Tengo dos buenos amigos, de esos que poco se dan Arturo Cortes, el hijo de Jacona, Michoacán Hijo de un tigre muy fino, su padre se llama Juan Sé que todo michoacano, se merece un buen corrido Y estos dos que les digo, no pueden quedarse atrás Ahora se encuentran filmando, en San Luis y Michoacán Les pido mil disculpas, a todos mis amigos Que no menciono en este corrido Pero va con mucho cariño, para todos ustedes Su amigo, Chuy Cuellar el Tejano Pero antes de proseguir, a todos quiero decir Que no es mi gran intención, romper con la tradición Pues casi siempre un corrido, habla de la destrucción O que ganó un gran caballo, o que cayó un gran señor Sé que todo michoacano, se merece un buen corrido Y estos dos que les digo, no pueden quedarse atrás Ahora se encuentran filmando, en San Luis y Michoacán Estos dos buenos amigos, Manuel un gran productor Arturo gran esperanza, de México como actor Vivieron en California, trabajando en la labor El dinero que ganaron, lo ganaron con sudor Sufrieron mucho también, y a su patria regresaron Como todo michoacano, se merece un buen corrido Y estos dos que les digo, no pueden quedarse atrás Ahora se encuentran filmando, en San Luis y Michoacán